Miren chicas, por fin tengo mi cutie mark. Amigas, tengo mi cutie mark. Chicas, ¿a dónde van? ¡Ey, ey, ey! ¡Esperen pendejos! ¿Qué estamos haciendo aquí? Twilight dijo que debemos encontrar algo llamado Los Jalamentos de la Harmonía. Tenemos que ver el almacén de Floreshy. ¡Espera un momento! ¿Qué no Floreshy dijo algo sobre no ir a su almacén? ¡Hey, yo, Floreshy! ¿Quieres jugar a la botella con nosotros? ¡Vamos, chicos! ¡No se burlen! ¡Soy tímida! ¡Aléjense del almacén! ¡Oye, estoy aburrida! ¿No quieres pasar un rato con Floreshy? ¡Ok! ¡Toma esto, pendeja! ¡Sí, bienvenido a Pony, bilbarica! ¡Varaboom! ¡Vamos, chicos! ¡En realidad me atraparon! ¡No se acerquen al almacén, ok! Y la reina de graduación de este año es... ¡Floreshy! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora que gano esto ya me gustó a mí misma! ¡Ey, amigo! ¡Esto va a estar bien pinche genial! ¡Miren, chicas! ¡Lorrenshy está toda mojada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese es mi menstruación, perra! ¡Mi menstruación! ¡No! ¡No se ríen! ¡Dejen de reírse de mí! ¡Aléjense de mi almacén! ¡Aléjense de mi almacén! Creo que dijo que siempre somos bienvenidos en el almacén. ¡Oh, Dios mío! ¡Miren todo este porno! Swag. ¡Hey! ¡Vaya que Floreshay colecciona un arte muy extraño! Sí, pero ¿qué esperaba de una perra tímida que se la lleve encerrada en el bosque con criaturas indefensas? ¡Sí! ¡Qué fenómeno! ¡Oh, Dios! ¡Miren lo que le hizo a Derpy! La convirtió en una tostadora de decoración. ¿Qué les dije sobre venir a mi almacén? Bueno, ya nos jodimos. ¡Que empiece la fiesta, amigos! ¡Voy a cantar una canción! ¡Que te enseñará una lección! ¡Por favor, siéntate! ¡Bienvenido a mi almacén! ¡Inclínate y relájate! ¡Tu cerebro comeré! ¡Nanana, comeré! ¡Comeré! ¡Nanana, comeré! ¡Nanana, comeré! ¡Cerebro comeré! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué está pasando aquí? Eh... ¡Esto no es lo que parece! ¡No, no, no! ¡Nanana, comeré! vidrio en la página. Ah, sí, muy bien, suerte con eso. Gracias por ver el video.